¿Qué tal mis estimados amigos Extreme Basers? Un gusto saludarlos nuevamente En esta ocasión vamos a realizar un unboxing De algo que nos mandaron nuestros amigos de Banggood Así es que, pues sin más amigos, sin hacer más largo esto Veamos que se encuentra dentro de esta caja que nos mandaron ¡Comencemos! Y aquí lo tenemos amigos, como pueden observar Ahí tenemos un marcianito de Android con sus gafas y todo Como lo pudieron ver en el título es un auto estéreo de pantalla Que pues es económico y como pueden observar pues viene bastante completo Debido a las funciones que incorpora Así es que, pues vamos a abrirlo amigos En el interior de la caja podemos apreciar que el auto estéreo viene muy bien protegido Y lo primero que tenemos es el manual de usuario para que Pues le echemos una leída y podamos exprimir al 100% de sus funciones Y conocer las partes del auto estéreo El único inconveniente que viene en idioma inglés Bien, ahora quitemos esto y veamos que hay en el interior Ahí lo tienen Como pueden apreciar se ve bastante grande Ya que incorpora una pantalla de 10.1 pulgadas Pero primeramente vamos a ver que accesorios nos incluye Tenemos un cable para poner nuestras memorias USB Un cable RCA hembra para cámara de reversa Un arnés con distintos RCA en el cual tenemos la salida de audio en estéreo Un cable para subwoofer Entrada de audio auxiliar Entradas y salidas de video, etc. Un arnés para meter corriente y tierra a nuestro auto estéreo Y pueda encender las salidas para conectar nuestras bocinas Aunque los cables me parecieron un poco delgados Y por último una antena para el GPS Y una de las cosas que más me llamó la atención Pues fue el precio con base a las grandes funciones que nos ofrece este auto estéreo Y bien amigos, ahora vamos a abrir la bolsa Para ver el auto estéreo Y aquí lo tienen Como pueden observar parece una tablet Ya que pues este auto estéreo ya no tiene unidad de CD ni DVD Que en la actualidad pues ya no son necesarios Tenemos el botón de encendido Home, regresar, volumen arriba y volumen abajo Que estos botones amigos Al parecer son touch Se ve bastante estético Un auto estéreo que pues sin duda alguna Se va a ver muy bien en nuestro automóvil En la parte trasera aquí tenemos las conexiones Donde vamos a poner nuestros arneses Un fusible de 10 Amperes En fin amigos Ahora pues falta conectar el auto estéreo Para ver que tal como se ve la pantalla El brillo, la resolución, las funciones, etcétera amigos Así es que pues vamos a conectar este auto estéreo Y veamos que funciones interesantes nos incluye Y listo amigos Vamos a meterle corriente al auto estéreo Para que veamos como es que enciende Listo, ahí ya encendió el auto estéreo Pinta bastante bien amigos Ahí tenemos el logo de Android En cuanto a sus especificaciones Este auto estéreo de doble DIN Cuenta con una pantalla de 10.1 pulgadas Con una resolución de 1024 x 600 Sistema operativo Android 8.1 Un procesador de 4 núcleos de 1.5 GHz 1 GB de memoria RAM Y 16 GB de almacenamiento interno Además en el puerto USB Podemos poner memorias de hasta 32 GB Y aquí ya tenemos la interfaz del auto estéreo En el cual como pueden observar Ahí se quitó Se comenzó a reproducir la música Ahorita vemos lo de la música Vamos aquí Aquí tenemos mapas, radio, bluetooth, menú, música y ambientación Dice Ahorita pues yo ya configure las funciones básicas del auto estéreo Como viene siendo el wifi Descargué algunas aplicaciones amigos Algo pues muy favorable de este auto estéreo Que como les menciono ya cuenta con Android Por lo cual las aplicaciones Que tengamos en nuestro smartphone La gran mayoría Va a ser compatible con nuestro auto estéreo Vamos aquí al menú En el cual pues ya tenemos Como pueden observar Todas las aplicaciones Incluso descargué dos juegos A ver si los podemos abrir Pero pues primeramente Vamos a explorar un poco De las aplicaciones Que nos incluye este auto estéreo Como pueden observar Tenemos bluetooth, radio, video Tenemos música, play store Y pues prácticamente amigos Como les menciono Son las funciones que tenemos En nuestro smartphone Aquí como pueden observar Pues nos da información del sistema Ahorita que yo estoy Personalmente con el auto estéreo Pues la resolución se ve Bastante bien amigos A ver vamos Bueno podemos modificar El brillo de la pantalla Me parece que así ¿no? Solo con esto Luz de fondo Y pues vamos a ver Los puntos más importantes De este auto estéreo amigos Ya si ustedes lo adquieren Pues ya lo Ya mueven la configuración Más a detalle Pero pues si van a tener Configuraciones muy similares A las de su smartphone Como pueden observar Esto sale prácticamente En cualquier dispositivo Pues android Tenemos gestor de archivos Y como pueden observar amigos Con este auto estéreo Pues ya tenemos Acceso también a youtube Por lo cual no vamos a tener Pues ningún Este impedimento A ver videos Aquí lo tienen Y pues prácticamente Es un auto estéreo Muy cómodo amigos Como si estuvieran manejando Una tablet Muy intuitivo Que pues prácticamente Pienso que ninguno Va a tener problema Con eso Con el manejo De este auto estéreo Como pueden observar Cualquier video de youtube Lo podemos observar Eso fue en el apartado De youtube Vamos ahora A música Voy a poner Mi memoria usb Y pues es prácticamente Como una tablet Amplificada amigos En la cual podemos Conectar nuestros Amplificadores Escuchar nuestra música Favorita Ver los videos Ya que pues obviamente También se pueden Guardar videos Como pueden observar Esa canción Está en formato Flak Ya que nos reproduce Distintos Distintos formatos De audio De alta calidad Como mp3 Wab Flak Etcétera amigos Una gran cantidad De formatos De audio Por lo cual También no vamos a tener Problema Con la compatibilidad Aquí como pueden observar Podemos ver Todas las canciones Que incluye En nuestra memoria Aquí tenemos Carpetas Cada que seleccionamos Una En la parte derecha Nos muestra Todas las canciones Por cantantes Etcétera amigos Ahora vamos a checar Una de las cosas Más importantes Del auto estéreo Y es el sonido Vamos a poner Música Y veamos Que tal se escucha Y como les menciono Estos botones Son touch Vamos a subirle Hasta donde comience A distorsionar Música 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 Ahora les parece Que tiene bastante Buen sonido El auto estéreo Amigos Subí prácticamente Todo Y no distorsionó Vamos a ver Cuando empiece Ya bien El beat Música Nada más Que como de repente Como pueden observar Cuando se le va subiendo Como que Se corta el sonido Música 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 En cuanto a sonido Amigos Pues no es el sonido Más potente Que hay Pero pues si se escucha Fuerte Y además Algo que me gusta Que pues no tenemos Casi distorsión Música En ese aspecto Me sorprendió El auto estéreo Amigos Ya que muchas veces Los auto estéreos Económicos Ya al subirles Al máximo Comienzan a distorsionar Aquí como pueden observar Tenemos un ecualizador Gráfico De cinco bandas El cual pues Voy a acomodar A ver como se escucha Ya ecualizado Música Se suena Ecualizador Básico Pero pues Nos va a servir Vamos a subirle Un poco al bass Escucha un poco Más de grave Listo A ver Vamos A subir Música 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 No, no, no No tengo ahorita pues ninguna queja Ya que pues también hay que considerar que es un auto estéreo que es económico Y además es de pantalla A mi parecer se escucha bastante bien amigos El único inconveniente que puedo yo recalcar es que por ejemplo al estarle subiendo de repente como que se corta Se ve elegante el auto estéreo como pueden observar en esta parte izquierda Nos sale el nombre de la pista que estamos reproduciendo Y pues aquí podemos ir cambiando Para pues no estar entrando a lo que es música Que pues algo que me gusta amigos que todas las funciones están al alcance El ecualizador se abre rápidamente Tenemos algunas configuraciones de ecualización predeterminadas A ver vamos a meternos a mapa Ahí como pueden observar se nos abre Google Maps Ahí podemos navegar por todo el país con este auto estéreo Y que nos vaya dando indicaciones Y además algo que me estoy dando cuenta Que la pantalla es multitouch Como pueden observar podemos tocar con dos dedos Y podemos hacer zoom Algo que viene siendo el mapa Ahora sí que pues esas funciones ya las conocen amigos Podemos hacer lo mismo que en el Google Maps De nuestros celulares Y algo que me faltó mencionar Es que en esta parte de arriba tenemos un micrófono El cual nos va a servir para cuando nos realicen llamadas Cuando está vinculado nuestro auto estéreo con el Bluetooth de nuestro celular Y por último amigos vamos a ver si funcionan bien los juegos Vamos a abrir este que está Este se ve interesante Motocross Y listo amigos A ver vamos a ver como se juega esto Jajaja 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 Está bastante bien amigos Uy que paso aquí Ahora me está dando instrucciones Jajaja Un caballito Una mortal Jajaja Y se fue de lomo Jajaja Jajaja Y hasta aquí llegamos amigos Jajaja 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 También podemos conectar un DVR amigos Que obviamente no está conectado Para que vayamos grabando el camino Este Mientras vamos conduciendo Y pues es una buena opción para Por si hay algún accidente No pues digan no Pues aquí está todo grabado Y pues se ve quien tuvo la culpa ¿No? Y bien amigos Como conclusiones finales Si ustedes están en busca De un auto estéreo De pantalla Que se vea bien Que tenga buenas funciones Que se escuche decente Y tienen un presupuesto Algo limitado Me parece una muy buena opción Ya que particularmente Pues si me gustó El auto estéreo Y nos recomendaría Algo que no me gusta Y también como ya lo mencioné Anteriormente Otra de las cosas Que me ha gustado Es su precio Así es que en la descripción Del video Les dejo los links Por si lo quieren adquirir Además también les dejo Un cupón Con el cual Obtendrán Un descuento adicional Si este video te gustó Por favor Ayúdanos Dejando tu pulgar arriba Que eso me ayuda bastante Y háganme saber En los comentarios Si les gustaría Que realizara más reviews De auto estéreos económicos Pero decentes Para poner En sus automóviles Gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Con más Audio Car Adiós